Puntualmente nosotros, vos bien lo dijiste, el sistema de telecámaras. El sistema habla de una integración de todas las partes que conforman un todo. Es una definición muy básica de sistema. Bueno, en la ciudad no funciona como un sistema de telecámaras. Son un conjunto de telecámaras ubicadas en determinados lugares que se consideran estratégicos y que nada más lo que le ha servido a la ciudad, esa inversión en el sistema de telecámaras, es únicamente para hacer marketing. Para demostrarle a la comunidad que hay telecámaras. De hecho, hubo un delito hace muy pocos días, a 20 metros de una cámara, y no se resolvió absolutamente nada. Lo que nosotros planteamos el año pasado fue dos proyectos muy interesantes y de bajo costo, porque podrían ser encarados claramente por la municipalidad. Uno era el sistema de botón antipánico, en una etapa inicial hacia los comercios, instrumentarlo hacia los comercios. La mayoría de los comercios tiene línea telefónica y postnet, con lo cual con 200 pesos un botón antipánico funciona en el comercio, más un sistema integrado, permite eso de alguna manera generar un efecto disuasivo sobre el delito. Y el otro tema que nosotros, muy importante, lo planteamos... Este proyecto no se abordó, lo presentaron ustedes y ninguno de los consejales... Como los, no sé, 15, 20 que presentamos de... Es curioso que ninguno de los consejales tome un proyecto de ustedes. Y yo creo que no es. Encima somos el espacio que más proyectos presentados, así que... Sí, encima. Tiene que haber varios, ¿no? Como para que... ¿Y no lo charlan fuera de micrófono? Digamos, de sesión, off the record... Y lo que se charla off the record... Queda off the record. Queda off the record, porque en definitiva es romper un código de la política, y uno no quiere exponer a nadie, ¿no? Y volviendo al tema del proyecto que también presentamos el año pasado, fue el proyecto de una cámara en mi cuadra. Que ese proyecto tiene la iniciativa de ir armando un sistema integrado de telecámaras en la ciudad que funcione, puede discutirse si los fondos los aporta el municipio. Yo digo, podemos discutir la forma, ¿no? Si los fondos los aporta el municipio y después los recupera por contribución de mejora. Si consigue algún subsidio a nivel nacional. Eso lo podemos discutir. Lo que nosotros decimos es que una cámara vale 10.000 pesos, de muy buena definición. Que en una cuadra entran 20 domicilios, 10 de cada lado aproximadamente, haciendo un promedio rápido. Y que por contribución de mejora deberían pagar cada domicilio 500 pesos. Que en 12 meses son 40 pesos por mes. Entonces, nuestro planteo es, puede ser, como digo antes, una cuestión de forma, que cada, que los domicilios se pongan de acuerdo, las cuadras se vayan poniendo de acuerdo y soliciten la cámara, que el municipio avance con un sistema integrado. Podemos discutir de todas las formas, pero no discutir el tema es un problema. Y negarlo es otro problema. Nosotros no consideramos que la inseguridad sea un problema determinante de la ciudad. Que sea uno de los ejes de debate de la ciudad, pero es un problema que la ciudad tiene y que en la medida en que crece la ciudad, como todas ciudades, empiezan a tener cada vez más problemas. Seguro. Ustedes plantean entonces que no es imposible tener una cámara por cuadra porque estaríamos hablando de que saldría por contribuyente 500 pesos por única vez al año. Exactamente. Y que se puede prorratear en 12 cuotas de 40 pesos. Exactamente. Nosotros nos parece también que hay que, siempre lo decimos, hay que eliminar la mirada comunal, la visión comunal que tiene la ciudad. Claro, somos una ciudad, somos una ciudad importante. La única forma de crecimiento es con proyectos a mediano y largo plazo. Acá no hay misterio, está comprobado en ciudades o pueblos vecinos. Hay que terminar con la mirada comunal y una municipalidad que recauda aproximadamente 50 millones al año me parece que tendría que tener otro tipo de proyecto y pensar la ciudad de otra manera. Me parece que no es una locura pensar en un proyecto así, para nada. Estamos hablando de los valores de 40 pesos por mes, a una persona me parece que es algo muy accesible y para tener una cámara de buena definición, no como las calladoras, de buena definición porque hoy en día vos podés pasar por enfrente de la cámara a 20 metros y no te toma el rostro. O sea que es casi lo mismo que nada. Así que habría que pensar un proyecto a mediano y largo plazo, tanto en seguridad como en tantos otros. Nosotros venimos hablando siempre de lo mismo. Ustedes saben también que esto no se termina con los 500 pesos por frente. No, pero ahí está la forma que nosotros planteamos. La cuestión de la operatividad lo podemos plantear como una adicional en la tasa. Eso se puede ir discutiendo. No planteamos montar un centro de operaciones como el de Tigre. Porque después van a poner en boca nuestra palabra que nos dijimos. Estamos planteando que un sistema de telecámaras lo que permite es grabar hasta 30 días. Y entonces uno puede tener la secuencia del delito. Por ejemplo, el delito del otro día se podría haber resuelto claramente porque seguimos la secuencia del delincuente y en algún momento vamos a poder identificarlo. O vamos a poder identificar la zona en donde estuvo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que permiten a las ciudades pensarse, como bien decía Martín, con una mirada de ciudad estratégica a largo plazo y no con una mirada comunal, ¿no? Bien, estos dos proyectos fueron presentados por ustedes en el Consejo. Sí, esto fue en el marco, tiempo antes de la campaña aconsejal del año pasado. Ahora lo van a reflotar, ya quedó ahí, se cajoneó esto, ¿saben ustedes qué pasó? No sé, ya. ¿Cómo se va a ver? Y a ver, hay que preguntar a los concejales locales. Vamos a escribir con letras flu. Sí, podemos escribir con letras flu. Ver el proyecto de la gente de 100%. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias.